hola le habla el integrador pr de gaming puerto rico mi gente hoy les vengo a enseñar algo básico de gta 5 es como cambiar la puntería es súper fácil gente le da a option va a ajuste a controles y en controles pues aquí ve que dice puntería asistida puntería libre puntería asistida completa asistida parcial libre asistida puntería libre que aquí es que usted cambia la puntería como usted desee ahora este cuando usted cambia la puntería puntería libre usted sabe muy bien que pues la puntería ve no no marca este cuando usted pone puntería asistida completa te pone ve 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 como 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 marca ve ve como marca y sigue esos son el tipo de puntería este es simplemente para que ustedes sepan la diferencia entre las puntería esta es la parcial de la parcial la parcial es que sigue pero tú puedes moverla sigue ve lo sigue pero también lo podemos puede moverla acá así mi gente para que ustedes puedan hacer este tipo de cambio para cuando entren online en online no puedes mover la puntería esto es simplemente este en modo de creador o modo de juego que es que usted puede hacer esto este así que les suelto a que si va a cambiar la puntería acuérdense hacerla en modo de juego o modo de creador este porque en online no se puede no se puede esto es simplemente con un videito pues educativo pues para que el que no sepa pueda modificar pues su su puntería antes de entrar en online así mi gente le habló instalador pr del gamer puerto rico hasta la vista